El próximo 13 de mayo se cumplen 100 años de las visiones de Fátima. Para hablar sobre este tema estamos en compañía de Monseñor Carlos Alberto Moreira, quien ha escrito un libro con información de los archivos secretos del Vaticano que nos habla de este fenómeno místico de Fátima. Nos cuenta de qué se trata su libro y qué nos puede decir de este fenómeno. Sí, porque es un fenómeno con una incidenza histórica muy fuerte. Por eso estos seis momentos de visión mística de Tere Pastorelli del 13 de mayo hasta el 13 de octubre y que han tenido un ciclo angelico primero y un ciclo interpretativo solo con Lucia ya en España, cuando era suora Dorotea, son una clave de lectura para la presencia de Dios y la presencia de María en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Dios no es asente de los problemas, de los dramas de la gente. Y esto a Fátima se ha visto. ¿Qué nos puede contar sobre los frutos de este fenómeno para la doctrina de la fe? Como revelaciones, que son revelaciones privadas, los fenómenos místicos de la visión no son obligados, digamos, para los católicos, de creer o no, pero son un ayuda para actualizar el Vangelo, no para encontrar novitas, sino para actualizar en la historia el apelo del Vangelo, diventarlo más emotivo, más fuerte, más incidente en la conversión de la gente. Y por eso al publicar este libro yo quiero ayudar a capir el fenómeno histórico con base histórica y también dar una interpretación de la teología espiritual del fenómeno místico de la visión y cómo esto puede ayudar a los cristianos a acercarse a Dios. Justamente cuando me habla de interpretaciones, en América Latina fue muy fuerte una interpretación que hizo un mexicano de apellido Fuentes, en donde hay una visión, se puede decir, un poco apocalíptica de los secretos de los mensajes de Fátima. Incluso se hizo una postulación, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre este mensaje? ¿Tiene fundamento histórico en su investigación? ¿Realmente hay una visión apocalíptica en los mensajes de Fátima? ¿Y por qué no fue posible la confirmación de esta postulación que hizo el mexicano Fuentes? Sí, él fue andado a Portugal y comenzó a hacer una investigación de Fátima, a enseñarle la postulación de Pastorelli, de los dos muertos, Francesco y Jacinta. Y él comenzó a trabajar, por eso tenía acceso a Lucia, para hablar de las cocinas, de los que eran muertos, y como tuvo acceso a Lucia, le ha hecho otras preguntas sobre el mensaje, sobre otras dimensiones que no eran previstas. Cuando ha publicado esto, hay una declaración del Vescovato, porque no hay una firma, no hay una firma, a decir que no eran auténticas estas entrevistas que le ha hecho a Lucia. El mensaje de Fátima ha el senso apocalíptico, pero no catastrófico, porque ha una visión de esperanza para la humanidad, hay que convertirse, el apelo a la conversión y la pregüera, como momentos para cambiar el estilo de vida, para cambiar la historia. Y por eso la visión un poco catastrófica, un poco de miedo, de meter miedo a la gente, no fue reconocido y él fue alentado de la postulación. ¿Qué mensaje quiere dar al mundo el Papa con este viaje y con esta canonización? Penso que con toda la prioridad del Papato, l'andata a Fátima es portar a las espaldas los dramas del mundo de hoy, la minaccia de guerra, la persecución a cristianos, la necesidad de cambiar los criterios de economía y de la política para que el mundo no sufra consecuencias. Esto todo es del pontificado y por eso va en la línea del Papa Francesco. Podemos decir que será un momento de esperanza, de encontrar, si cambiamos vida, si cambiamos los criterios, si los governantes no se convirtan populistas, si más vicinos al pueblo e intereses del mundo, de la humanidad en su insieme, podemos decir que el mundo podrá ser justo y fraterno. Muchísimas gracias y nosotros podemos decir entonces que con este viaje seguramente Papa Francisco también seguirá haciendo historia, ¿no? Justo en estos momentos en donde se respiran aires de esa guerra a Petsi o esa guerra a pedazos que ha advertido el Papa Francisco. Esto es Yo Influyo desde Roma, soy Marinelli Stremamugno. Gracias.